La tela es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, y no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas mandarinas, las tubas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. ¿Tiene acero? Tiene acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. Hay que arren nombres y olores, hay como ríos los prados, hay que alboradas se oren. En mi dormevela matinal, me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echo, desesperado, de la cama. Entonces, al mirar el campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que los que alborotan son los pájaros. Salgo al huerto y canto gracias al dios del día azul. Libre, concierto, de picos, fresco y sin fin. La golondrina riza, caprichosa, su gorujeo en el pozo. Silba el mirlo sobre la naranja caída de fuego, la oropéndola charla, de chaparro en chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto. Y, en el pino grande, los gorriones discuten desaforadamente. ¿Cómo está la mañana? El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro. Mariposas de cien colores juegan por todas partes, entre las flores por la casa. Ya adentro y afuera, en el manantial. Por doquiera, el campo se abre en estadillos, encrujidos en un hervidero de vida sana y nueva. Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida. ¡Qué pura, platero y qué bella esta flor del camino! Pásanlo a su lado todos los tropeles, los toros, las cabras, los potros, los hombres y ella, tan tierna y tan débil, sigue eniesta, malva y fina. En su vallado es solo, sin contaminarse de impureza alguna. Cada día, cuando, al empezar la cuesta, tomamos el atajo, tú la has visto en su puesto verde. Ya tiene a su lado un pajarillo que se levanta. ¿Por qué? Al acercarnos. O está llena, cual una breve copa, del agua clara de una nube de verano. Ya consiente el robo de una abeja o el voluble adorno de una mariposa. Esta flor vivirá pocos días, platero, aunque su recuerdo podrá ser eterno. Será su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida. ¿Qué le diera yo al otoño, platero, a cambio de esta flor divina, para que ella fuese, diariamente, el ejemplo sencillo y sin término de la nuestra? Nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo y él me lleva siempre a donde quiero. Sabe, platero, que, al llegar al pino de la corona, me gusta acercarme a su tronco y acariciárselo, y mirar al cielo a través de su enorme y clara copa. Sabe que me deleita la veredilla que va entre céspedes, a la fuente vieja, que es para mí una fiesta ver el río desde la polina de los pines, evocadora, con su bosquecillo alto de parajes clásicos. Como me adormir le es seguro sobre él, mi despertar se abre siempre uno de tales amables espectáculos. Yo trato a platero cual si fuese un niño. Si el camino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, le hago rabiar. Él comprende bien lo que lo quiero y no me guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a creer que sueña mis propios sueños. Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada. De nada protesta. Sé que soy su felicidad. Hasta huye de los burros y de los hombres. Un día el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era un canario viejo, recuerdo triste de una muerta, al que yo no había dado libertad por miedo de que se muriera de hambre o de frío, o de que se lo comieran los gatos. Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto, en el pino de la puerta por las lilas. Los niños estuvieron toda la mañana también, sentados en la galería, absortos en los breves vuelos del pajarillo amarillento. Libre, Platero, holgaba junto a los rosales jugando con una mariposa. A la tarde el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí se quedó largo tiempo latiendo en el tibio sol que declinaba. De pronto, y sin saber nadie cómo ni por qué, apareció en la jaula otra vez alegre. ¡Qué alborazo en el jardín! Los niños saltaban tocando las palmas, arrebolados y rientes como auroras. Diana, loca, lo seguía ladrándole a su propia y ridente campanilla. Platero, contagiado en un oleaje de carnes de plata, igual que un chivillo hacía corbetas, giraba sobre sus patas, en un vals toscoso, y poniéndose en las manos, daba coces al aire claro y suave. Te he dicho, Platero, que el alma de Moguer es el vino, ¿verdad? No, el alma de Moguer es el pan. Moguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro, como el migajón, y dorado en torno, o sol moreno, como la blanda corteza. A mediodía, cuando el sol quema más, el pueblo entero empieza a humear y a oler a pino y a pan calentito. A todo el pueblo se le abre la boca. Es como una gran boca que come un gran pan. El pan se entra en todo, en el aceite, en el gazpacho, en el queso y la uva, para dar sabor a beso, en el vino, en el caldo, en el jamón, en el mismo, pan con pan. También solo, como la esperanza o con una ilusión. Los panaderos llegan trotando en sus caballos, se paran en cada puerta entornada, tocan las palmas y gritan. El panadero se oye el duro ruido tierno de los cuarterones que, al caer en las canastas, que brazos desnudos levantan, chocan con los bollos de las hogazas con las roscas. Y los niños llaman, al punto, a las campanillas de las cancelas o a los picaportes de los portones, y lloran largamente hacia adentro. Un poquito de pan. Entrando en la dehesa de los caballos, Platero ha comenzado a cojear. Me he echado al suelo. Pero, hombre, ¿qué te pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la ranilla, sin fuerza y sin peso, sin tocar casi con el casco la arena ardiente del camino. Con una solicitud mayor, sin duda, que a la del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado la granilla roja. Una púa larga y verde, del aranjo sano. Está clavada en ella como un redondo puñaliño de esmeralda. Estremecido del dolor de Platero, he tirado de la púa y me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos, para que el agua corriente le lama, con su larga lengua pura, la heridilla. Después hemos seguido hacia la mar blanca, yo delante de él, él detrás, cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda. Han pasado las vacaciones y, con las primeras hojas amarillas, los niños han vuelto al colegio. Soledad, el sol de la casa, también con hojas caídas, parece vacío. En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas. Sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde lentamente. Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas y el jardín, alzando como una llama de fragancia hacia el incendio del poniente, huele todo a rosas quemadas. Silencio. Platero, aburrido como yo, no sabe qué hacer. Poco a poco se viene a mí, duda un punto y al fin, confiado, pisando en seco y duro en los ladrillos, se entra conmigo por la casa. ¡Gracias!